Queremos comunicar que hemos conseguido, hicimos una gestión acá en Cáritas para traer la garrafa social, que bueno, en este momento se está necesitando para darle otra ayuda a la gente, más de la que ya le damos. ¿Dónde la van a entregar y qué precios van a tener? Bueno, se van a entregar acá en la plaza, va a estar el camión parado acá enfrente. El precio va a ser las de 10, 300 pesos, y las de 15, 500. Bueno, hoy nos comunicamos también con el señor para preguntarle a ver la cantidad que podían traer, y bueno, parece que va a ser una buena cantidad, así que para la gente que nos preguntaba si podían venir de otros lados, podemos decirle que creo que sí que van a ser todos atendidos, así que... Bien, la prioridad la va a tener San Carlos Sur, pero después se entregan a todos el resto. Sí, la prioridad pensábamos que sí, que tiene que ser San Carlos Sur, porque, digamos, es de acá que salió la idea, y después a toda la otra gente que venga, que lo necesite. Muy bien. Bueno, ante esta situación, digo, es una ayuda sumamente interesante teniendo en cuenta las adversidades de la gente desde lo económico, cómo esta pandemia ha hecho que bajen las actividades sociales, la gente tenga menos recursos y no puede gastar lo que sale habitualmente una garrafa. Claro, es una ayuda extra, por eso tratamos de darle prioridad al pueblo, porque en realidad cuando lo publicamos empezaron todos a preguntar. Entonces vamos a entregar números para darle prioridad a San Carlos Sur, y después le estuvimos diciendo a la gente que es del centro que venga más o menos tipo cinco y media, entonces si quedan garrafas van a ser vendidas. O sea, no es una cuestión de egoísmo, sino de priorizar quizás la localidad, que nosotros de atender a ocho familias pasamos 54, entonces ahí nos estamos dando cuenta de la demanda económica en alimentos y todo que hay, bueno, es un buen beneficio para nuestra gente. ¿Tienen una idea, Jessica, de qué cantidad estarán entregando en el día de la fecha aproximadamente? Y por llamadas, ¿quieren todos comprar dos o más garrafas? Bueno, dijimos que iba a ser dos un máximo, pero creo que con la demanda que tuvimos no va a poder ser una por familia, y bueno, si tenemos suerte, quizás el camión dentro de 15 días vuelve a venir, así que vamos a ver si ahí pueden ir recargándonos la garrafa. Vamos a ver cómo se da. La expectativa es muy buena, porque tuvo mucha convocatoria, pero bueno, el tema es poder ayudar a todas las localidades, el tema es que quizás no hay para todos. Esto también es muy esperado, teniendo en cuenta que antes esta situación se daba en grandes ciudades, ahora está buena esta historia de que se vengan pequeños pueblos, como los nuestros, a hacer la entrega también. Claro, bueno, nosotros hemos visto que en otra localidad lo estaban haciendo, así que bueno, lo charlamos, también lo charlamos con el presidente comunal, que bueno, él también nos ayuda con el tema de la mercadería. Le pareció una buena idea, así que bueno, dijimos, lo hacemos, buscamos los contactos y bueno, gracias a Dios, creo que hoy se va a dar. Muy bien, ¿hoy 15 y 30 entonces? 15 y 30, hasta las 18 horas, acá en la plaza, es como cuando viene el camión de los pescados, bueno, yo le hago entender a la gente que es lo mismo, entonces pueden venir, comprar, lo que sí, bueno, vamos a estar nosotros y vamos a traer numeritos para que no se arme mucho revuelo, vamos a ir viendo cómo llegan, vamos a tomar los datos, numeritos, y después a la gente de San Carlos Centro le dijimos que si quieren ir viniendo tipo 17 y 30, que si hay gas disponible se le va a vender. Muy bien.